Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. El tema es que el municipio tiene en cuenta a los comerciantes. Más allá de que nosotros no obtuvimos ninguna respuesta por parte del municipio, pero para nosotros también es positivo del momento que él hable con los comerciantes de la zona afectada y le explique que estaban evaluando todo esto y qué van a hacer. O sea que para nosotros no te voy a decir que es un logro, pero es algo que se merecen los comerciantes de la Avenida Roca. Me parece que la CUSEI tendría que haber recibido, aunque sea una notificación por escrito, de que no, mirá, lo vamos a decirle o sacarle a los comerciantes, decirle a los comerciantes de que vamos a hacer un quite de acuerdo al tiempo que estuvieron la obra en su cuadra. Pero bueno, yo desde ya lo sentimos, o sea, lo vemos de buen agrado de que se le haga y se haya comunicado a los comerciantes, porque de última ya es la palabra del intendente hacia los comerciantes y bueno, ya ahora tiene él la responsabilidad de hacerle el quite que le promete a los comerciantes. Nosotros, ya tanto yo como el presidente y la comisión directiva no tenemos ningún inconveniente con el municipio, vamos a seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora y todo en beneficio para nuestros asociados. Me parece que lo lógico sería que nos manden una nota diciendo cómo lo van a hacer, qué es lo que le van a descontar, qué es lo que se va a tener en cuenta, qué es lo que van a investigar. Ahora, si bien está dicho lo que dice en el periódico de que se le va a dar a los comerciantes donde están afectados y del tiempo que estuvieron afectados, pero no hay más nada que eso. O sea, me parece que faltan algunas cositas más. Pero bueno, el intendente yo creo que sabrá lo que está haciendo y ya tendrá en cuenta de cuáles eran los valores que le van a cobrar en ese periodo de que duró la obra. Lo único que espero es que no se demore más con la obra porque en el inicio de la obra que está allá por enero iba a llevar más o menos 10 meses la obra total de las 5 cuadras que tenemos desde la estación hasta la plaza y vemos a la altura del tiempo que estamos y todavía no se ha terminado ni siquiera la primera cuadra. Está la segunda ocupada y bueno, espero que no llegue tan cerca de la época de fiestas porque ahí sí sería más problemática para los comerciantes. La que tiene que contestar es la municipalidad, decir cuál es el beneficio que lo hace, porque nosotros no tenemos ninguna injerencia en poner porcentajes o poner cifras definitivas. Lo que tiene que ver es el municipio porque ellos son los que manejan las arcas de Campana y tienen que ver en base a eso cómo se determina.